La Academia 4. Jóvenes Ciudad de México, Notimex. El chileno Diego Almonte se convirtió en el noveno expulsado de la Academia, y con ello queda fuera de la final del reality musical que se llevará a cabo el próximo domingo. Aunque fue calificado de manera positiva por los críticos tras la interpretación de Te Amo, pero no tanto en la de aire, el joven dijo adiós al proyecto. El grupo de finadistas quedó integrado por Paola, Guatemala, Dalia, Tijuana, Alexis, Chiapas, Katerin, Honduras, y Silvia, Michoacán. Al inicio de la gala, el conductor Adal Ramón se informó que el ganador del primer lugar, además de obtener un premio económico de un millón de pesos, será acreedor a un auto último modelo, así como un viaje a Nueva York. Tras el opening con los temas La calle de las sirenas, Ni tú ni nadie, den claridad y mentiras, se dio a conocer que los alumnos interpretarían dos temas. El primero mostraría su progreso, mientras que el segundo tendría mayor dificultad. El director Héctor Martínez eligió este último para cada participante, pero hubo quejas. Por ejemplo, Dalia protestó por You Will Survive porque el idioma inglés no es su fuerte. Silvia Cepeda dijo que lo suyo no es el baile, pero convenció a través de ese hombre en salsa. Alexis gustó a medias a los jueces con a todo pulmón, y aunque a estos también les agradó lo que hizo Paola en Mebe extrañar, Arturo López Gavito subrayó que no le convenció. Incluso, esta fue una constante durante toda la emisión, al juez pocos trabajos le convencieron. Erasmo Catarino convivió con los alumnos en días pasados, y Saúl el Jaguar estuvo presente como invitado especial.